Hola, mi nombre es Jaciel Lúñez, soy estudiante de cuarto año básico y voy de la Escuela Melayal de Concha y les voy a presentar sobre un libro muy genial, Papelucho en la clínica. Este libro se trata sobre que Papelucho estaba esperando a su mamá después de tener a su hermanita y conoce a un niño llamado Casimiro y juegan a las cambiaditas. Papelucho se pone su pijama y Casimiro se pone su ropa. Y entonces justo iban a operar a Casimiro y Papelucho los tuvieron que operar por casualidad. Papelucho está como seis meses en la clínica esperando que su apéndice esté bueno. Después conoce a un señor llamado el profeta Elías que lo quiere como su abuelo y él lo quiere como su nieto. Entonces después de una que ocurre una explosión en el hospital, él hace un cheque y se lo entrega al hospital para curar a todos los enfermos. Al profeta Elías lo llevan a la casa después de que su mamá tuviera al ají, la hermana de Papelucho. Después llega una nana llamada Grace y ella pasa puro haciendo fiestas en fiestas y luego la echan. Luego pasa un terremoto muy terrible y Papelucho se convierte en un héroe para salvar a su hermanita aquí y toda su familia.